Yeshua y Nakhdimon, es decir, Nicodemo. Esta historia está en Yohanan 3 del 1 al 12 y del 16 al 18. Había un parush, un fariseo, llamado Nakhdimon. Era uno de los líderes yehudíos. Una noche, Nicodemo fue a visitar a Yeshua y le dijo, Rabí, sabemos que Elohim te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Elohim no estuviera con él. Yeshua le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el malhut Elohim, el reino de Elohim. Nakhdimon le preguntó, ¿cómo puede alguien ya viejo volver a nacer? ¿Acaso puede entrar otra vez en el cuerpo de su madre? Yeshua le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no podrá entrar en el malhut Elohim, en el reino de Elohim. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Elohim solo nacen del ruaj, del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su voz, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del ruaj. Nakhdimon volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Yeshua le contestó, tú eres un maestro famoso en Israel y no sabes esto. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Elohim amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Elohim no me envió al mundo para condenar a la gente, sino para salvar a todos. El que cree en mí, yo soy el Ben Elohim, el Hijo de Elohim. No será condenado por Elohim, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el único Ben Elohim.